Con el liderazgo de la Consejería de las Regiones, hemos recibido en el Ministerio de Educación Nacional hoy al Gobernador de Córdoba, al Rector de la Universidad de Córdoba, que también es el Presidente del Sistema Universitario Estatal. En esta mesa de trabajo abordamos algunos puntos que son fundamentales para el futuro de la educación en el Departamento de Córdoba. Uno de estos, garantizar más y mejores programas de acceso, de permanencia y calidad. En el SAT, potenciaremos los programas de bilingüismo, alfabetización y educación para adultos. Exploramos los mecanismos que nos permitan ofrecer en mejores condiciones el programa de alimentación escolar, fortaleciendo la infraestructura, fortaleciendo los restaurantes escolares. También abordamos la importancia de tener un diagnóstico que refleje la necesidad de potenciar la infraestructura educativa de todas las escuelas de la región y posibilitar la expansión, la regionalización de la Universidad de Córdoba para garantizar el aumento de cobertura que tanto hemos planteado en el programa Universidad en tu Territorio. Una apuesta por materializar la política de regionalización de la Universidad de Córdoba que nos permita incrementar los niveles de cobertura en cada una de las subregiones del Departamento. Esto en sintonía con la apuesta del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo de incrementar cobertura, llegar a las zonas rurales, a la ruralidad dispersa y a cada una de las regiones del Departamento de Córdoba. Así que agradecido con la señora Ministra y con el señor Gobernador por una apuesta transformadora de nuestro territorio. Y bueno, para cerrar, querida Ministra, sin duda alguna la cartera más importante para poder lograr el cierre de brechas y el desarrollo sostenible de los territorios es a través de la educación. Yo hoy quiero agradecerle al Gobierno Nacional, principalmente a la señora Ministra y todo su equipo de trabajo por esta mesa de trabajo tan importante que nos permitirá realmente cerrar esas grandes brechas que tiene nuestro departamento en materia de acceso, permanencia y calidad de los tres niveles educativos, de todos los niveles educativos. En próximos días tendremos grandes anuncios para el Departamento de Córdoba en el marco del Gobierno con el Pueblo. Regionalización de la Universidad de Córdoba, construcción de sedes multicampos de acuerdo a vocación productiva en los territorios, mejoramiento de la infraestructura educativa, mejor calidad en el momento del plan de alimentación escolar, comedores escolares, en fin, conectividad. Son muchos los anuncios que se vendrán para el Departamento de Córdoba. Gracias de verdad señora Ministra y al Gobierno Nacional y a nuestro Rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres. Ustedes, muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.